Hola amigos, en este video hablaremos de cómo lucen los personajes de 11 en 2024. Juega con el corazón, como el viento volás, desafiar lo imposible. Deja libre tu pasión, llegarás más allá, si juegas con el corazón. La vida es una historia que de grande contarás, por eso con la experiencia la tienes que alimentar. Desde pequeño tuviste mil sueños, viviste, caíste, luchaste por ellos. Todo lo que tú quieras podrás realizar, grámatelo bien, nunca dejes de intentar. Ya no tienes que dudar, tu corazón vuelve en el juego y coma almones. Juega con el corazón, como el viento volás, desafiar lo imposible. Deja libre tu pasión, llegarás más allá, si juegas con el corazón. Solo camino a tu libertad, maldita, te juegas luchando al final, quieres ganar, es tu lugar, lo que tú quieras vas a lograr. Toda la vida tiene razón, lo que despierta es tu corazón, grita si quieres gritar. Juega con el corazón, un equipo unido, nuestro es el latido, o si el que no pares, el tiempo corre a tu favor. Deja libre tu pasión, deja libre tu pasión, ya fluya la emoción, llegarás más allá, si juegas con el corazón. Juegas con el corazón, si juegas con el corazón. Paso muy cerca, pero tú no me ves, somos sombras inciertas, en la misma pared. Yo sé que atenta a vuestros, de los movimientos, a lío de mi suerte para no perder el tiempo. Desafío, soy el elogio para poder entrar en el esquema, está a fin, está a fin, está a fin. Y el tiempo va girando, pero tú no me ves, solo el ojo está andando, pero tú no me ves. Las agujas nos empujan, pero tú no me ves, suena trinta, trinta, pero tú no me ves. Atrápame si puedes, atrápame si puedes, soy como el viento, atrápame si puedes, detener el tiempo. Atrápame si puedes, atrápame si puedes, detener el tiempo. Atrápame si puedes, detener el tiempo. Atrápame si puedes, detener el tiempo. Cuando sueño con que sales campeón Todos van gritando La gente está saltando La banda está tocando Que del estadio al cielo se escuche esta canción Y ahora vamos, seremos campeones Somos más de once y queremos gritar Yo te sigo por donde me pidas Por toda la vida te voy a alentar